Combate a no ser que pase algún problema de última hora Están aplaudiendo los que están detrás Los demás estamos por aquí Estamos mirando Si queréis que alguien anime, si oís a alguien gritar es nemófilo Seguro, tiene una voz que... Irreconocible Angelical, yo la llamo Angelical ¿Le oyes en el de Bavaria, de verdad? Empezamos Bueno, voy a ir a saco, eh Con este porción En el siguiente combate entro yo, así que... Mira, grita, empieza gritando Juan, no quiere encontrarse a 18 Está empezando con el neutro, le entra ya el Shorri Solo empezar de Juan, Juan que lo tenía Así se ha dicho, yo quiero tirar un Shorri Lo tiene en el suelo con Goku Se tira, le ha atacado Si algo muy bueno tiene Thunders Cuando entra el primer piño, te lo confirma Y mira, una presa Primera presa Con Billo de Marra se Kid Buu Te pone al suelo, venga, ping-pong ¿Qué te hago? ¿Te vas a cubrir? Eh... Ale... Le ha entrado... No le ha castigado bien Pero eso se... Le puede ir, le puede enviar a Goku O a tomar por culo Esperaba pillar ahí el cambio Que Dios no sea ¿Cómo? Ha fallado este combo ¡Qué lástima! Le sigue, le sigue, le tira Ese Kame Pero un Superdash hubiese sido perfecto En esa situación Pero no se puede reaccionar a todo Señores, viene el Son One Como de Pao Yo también tengo el Shorri De mi versión adulta Pero no tengo nada que envidiar No, que va Solo siete niveles Donde él es mejor que tú Entra Son One Le tira Lo atira al suelo Y... ¡Oh! Gritos y gritos por ahí Luz, fuego, destrucción ¡Bum! Ha entrado la 18 de Thunder Muy buen movimiento ahí por parte de Thunder con el Superdash Muy buena, se le ha tirado al suelo Se le ha tirado al suelo Le vas tirando pim, pam Ahora, Superdash, Superdash Entra Goku Entra Goku a hacer estragos A ver aquí Muy buen Superdash Ese 2H En toda la barriga Y ahora Setup, Setup Me lanzo, no me lanzo Me se ha lanzado Le tira al nivel 3 Pero se lo cubre Se lo cubre Le castiga, le castiga con 2M Un 2M muy fuerte Que no lo va a matar Lo puede matar Lo puede matar Yo creo que sí Tiene 5 barras Se las va a petar Hostia, que si se las peta Se las peta Mira, papá Papá, mira Mira, que majo A tomar por culo Y vale Ya hemos remontado Gastando las barras Una, una de las barras A 18 De Zander Recuperándose Se libran de la presa Los dos Que querían hacer A mí no me engañan Se lanzan Y le tira el H El 2M Esa presa Tienen tirarse como 300 presas No han tenido suficiente Y pim pam pum Le tira para arriba Combo Lo amorra al suelo Y busca el Mix El Super Lash Que se te corrige Te dice Voy por la derecha No Me voy por la izquierda Y se lanzan Y se lanzan las presas Eso coja muerto Debería Tiene mucha barra Le mata Le mata Le mata Lo destruye Como en la peli Al One Adulto Y ahora otra vez Mira mi versión adulta Ayúdame papá Ayúdame Y empieza ahora La última De A18 De Shanks Se lanza con el Super Lash Ahora la atacan La atacan Se tira encima Tiene 5 barras Le puede hacer un daño Le puede hacer No le puede hacer destrozo Porque está sola Bueno no Tiene A17 Si fuese la A17 De Super Ya estaría muerto El joven One Pero bueno Aquí le ataca Le hace el change Para ganar vida con One Pero aún le queda Sparking No no lo activa Lo activa Lo activa Mira pim pam pum Le voy a hacer daño Pero no lo puede matar De ninguna forma No lo puede matar De ninguna forma Pero va a buscar un reset No De tira el nivel 3 Hostias por todos lados Le tira Bye Si bye bye Pum 67 A ver Un buen reflej Buen reflej Buen reflej Buen reflej La mejor opción de todas Le tira Le ataca Ese muy buen par Y le ataca Le ataca Con un buen cara dura Y ahora va a cambiar Al One para hacer No De tira el Super Nivel 3 Mantiene a One Mantiene One para tenerlo Con el Sparking Lo está haciendo muy 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 bien Está todo calculado aquí Muy calculado Le tira al Shoryu Activa Sparking Suerte que ha tirado el Sparking Suerte que ha tirado el Sparking Pero le cura No le quita suficiente Le está curando Pero que clase de plan tenía Entrando con Shoryu Pues no sé Muy Street Fighter Shoryu Focus Y le tira con el Super Dash Y le tira con el Super Dash Y le tira con el Super Dash otra vez Pero tiene Sparking Porque le gusta el Super Dash Y puede cancelarlo como quiere No tiene los M's de su versión adulta No es el mismo muñeco Pero se lleva al primer combate De estos tres Estrategias aquí Que no llegamos a comprender Entrando con Shoryu Yo creo que ha querido mandar un mensaje No, no Sí, ha mandado un mensaje A todos los que están mirando el streaming Y... Esto no se va a pasar a vosotros Venga Empieza este segundo combate Este tío Lo ha entrado Esto ha sido planeado Lo ha visto Lo ha intuido Ha visto el futuro Señores Ha visto el futuro Y se lanza Le ataca con el A-17 Siguen, siguen Se están tanteando Le ha entrado Le ha entrado Está confirmando esto Pim, pam Al suelo Y le busca un resetón Las pataditas Lo tiene hecho Entra Goku Entra Goku Y ahora Ahí, muy buena Ese combo Combillo de marras Las patadas son positivas Hay que tener cuidado con ellas Hay que tener mucho cuidado Muy buen reflex Por parte de Shanks Sí, y el castigo El castigo ha sido muy bueno Lo tira al suelo No tiene barras Se la ha jugado Se la ha jugado Pero bueno No tenía mucho que perder Solo un combo La Goku se vuelve Yo creo que esta vez Va a intentar que la 18 No le quede la última otra vez Yo creo El objetivo era cambiar a Bu El objetivo era cambiar Al cara dura Al mono más Más amigo del gorila De la selva Al rey de la sabana Y aquí Ha tocado Ha tocado con una Como si fuera Atao Cacas Que no se lo ha pensado Y le tira al super Para no Con esto Y se van El público del torneo Se ha quedado sin ver Cómo va a terminar este combate Así de que siguen En el archipiélago Veis las zonas del mar También son entretenidas De ver Pero no Las hostias de Bu Son la puta hostia Se las tapan Se las tapan De su lado Super de a 18 La ventaja Nivel 3 No se lo piensa Toma No le mata Pero le da knockdown No le quitan poca vida Pero le interesa Ese knockdown Y pataditas Ha intentado tocar algo Y se le va el muñeco Se le va el muñeco Un 3 contra 1 Eso puede ser muy 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 difícil Para el que no juegue al Team Gohan Esas patadas son como las buenas Del Gohan adulto Pero le cuesta más Le cuesta más En lugar de en block Te hace mix up Yo creo que es una de las cosas buenas Que tiene el muñeco O sea Ni peor Ni mejor ni peor Simplemente una decisión A tener en cuenta Para elegir a este personaje Es muy muy Mucho mejor en esquina El Gohan adulto Suele cubrirse las colosas Así Exactamente El Kid La sir a él Sin más No necesita la ayuda de nadie Son mix up Son mix up Hostia este Super Dash Como lo ha cubierto No lo sé No lo sé amigos Pero aquí le ha tocado A Gain Le ha tocado de nuevo Quiere irse a Winner Thunder que ataca Y le tira al Kame Le quiere ganar Este segundo combate Para tener La ventaja No le quedaba otra No le quedaba otra Era aprovechar esto O pulsar el botón de rendición Si esto hubiese sido lo en line Hubiera habido Un Rage Quick Ya mismo Y me ha Pim pam Le tira Oh 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 Budokai Estaba jugando Budokai Y le lanza La presa Aquí tenemos la presa Aquí suponemos que Pellará un Hard Knockdown Con el nivel 3 Ahí está Lo busca Necesita el nivel 3 Quiere aprovechar el Sparking Le da buen piso Quiere matar a Bu Yo creo que va a matar Muy buena decisión Muy buena decisión Ha triunfao Eso es Gohan Gohan muestras Puede ser Joder Yo creo No lo creo No lo sé No lo sé A un piño de vida Nada Bueno como quiera Remontar esto Bueno Madre mía Como está hoy el Thunder Es a 3 Es a 3 Tiene que ganar otra más Para llegar a la gran final Le va a pasar Está on fire Está on fire Estos no Estos son los dioses El resto somos mortales Muy buena presión Por parte de 18 Muy buena Tienen un ritmo de juego Y ha decidido un Hard Knockdown Con el Bu Ahora es la oportunidad De ir a por Bu Muy buena S2M Si me tocas Yo me aparto Te doy el 2M Te castigo Y cambio de muñeco No lo cambia Si Hace el Gorilla Y boom Shanks Ha intentado perseguir el Backdash Después del Banus Pero no ha podido Lo ha castigado muy bien Con el 2M de King Lo ha hecho muy bien Ay ese cambio Ese cambio A la desesperada No me gustan estos cambios Porque es que te pueden reaccionar Pero No sé Le han funcionado todos Muy buena Ese Goku A base de Frame Trap Se ha entrado Le hay confirm Ha sido Bueno No tiene un select Realmente es esto Al suelo Al suelo Y le quiere quitar El máximo De vida posible Se quita la barra Se peta la barra Respeto mucho esa decisión Porque quiere el daño Pero quizá en esta Más de juego Como una presa Muy buena Adiós Muy buena Lo tiene ahora jodido Sander Y ya tiene otra barrita Solo por hacerle la presa Porque le da muchísima barra Si no suben hacia arriba Totalmente Una de las decisiones Supongo En esa decisión No había caído yo Si te fijas Cuando te tiran El Dragon Rage Antes de llegar arriba Ya les está subiendo la barra Lo del Dragon Rage Este juego Yo sigo pensando El mejor balanceo Que le pueden hacer Es que cuando la pulses El Dragon Rage Tu muñeco Le cojan palo cardíaco Y se muera O sea Es que Me parece Ilógico Pero aquí Pataditas Intos super Mira el daño Mira el daño Mira el daño Iba a decir ¿Por qué no hace un combo Más elaborado? Porque le hace eso Y 50% Ya sale a cuenta Esto Los que estéis en casa Por favor Contad los superdaces De Thunder Y contarle los que le castigan Muy buena Se ha visto Se ha visto venir Muy bien cubierto Y esta vez Está mucho más cómodo Porque ha conseguido Guardar a los tres personajes Ya no está en desventaja Un 3 contra 1 Bueno un 4 contra 1 Realmente Un 3 contra 1 Es un crío Si pasa por el crío Se quieren destrozar Oye Juan Toca entrenar Toca entrenar Cabréate Son Juan Cabréate No le has ido mal Ese A Ese jump pack Es criminal Que es criminal Es para ir a la cárcel Ese piño Este piño Es para ir a la cárcel Directamente Es para que te arresten A ver Sanks parece que se ha despertado Un poco Ya ha conseguido ganar La primera partida Pero tiene que ganarle Tovia a otras dos Si Tiene que ganar dos más Empieza con barrera Y empieza Hostia Directamente Es que se te lanza Con el 2B Y mira Oh Ha fallado Ha fallado el asiste Ha querido hacer la presa Por la rabia De haber fallado Trabajan 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 Venga Tenemos un Masenko Y tenemos un Kame Y lo confirma Que es lo mejor Ha confirmado Al suelo Y tira para abajo Con el ascensor Tira Lo baitea Que hace Se va a mover Se mueve Va por abajo Va por arriba Va por abajo Y le mata al niño Muy atento Estaba ahí Sanks Al DP Al Sordiu Del King Gohan Pero Ha conseguido Ha conseguido matarlo Sí Ha ido por él 17 Que se lo ha quedado mirando Lánzame el Kame Me lo quiero comer Y se lo ha comido Se lo ha comido enterito Y le ha entrado Le ha entrado Ha pasado por encima del Kame Se cree que está pillando A Goku Ultra Instinct Y lo tira para abajo No le hace súper Sordiu Que en la boca El primero que le cuela En la puta ¡Una puta! Me cago en el reset Colega Pero que ha pasado aquí Ese reset Ese reset Estaba todo planeado Yo no me lo creo Pero Estamos hablando de Sank Ahora sí está viendo Sank Y esto Esto Lo mata Al suelo Lo mata Y entra 18 18 Destrucción por todos lados El Sank Por arriba Y por la diagonal Tiene que estar muy cabreado Funder Para haber perdido Al Tingo Tanta pronto Sí, pero Queda El mono De la selva El Kipunga El Kipunga Escuchad siempre Cuando entre Como hace ¡Uh! ¡Uh! Cuando tira el super No hay nada más gorila Que cuando tira el super Se baitean esos dos H's Muy buena reacción Esa velocidad de juego Le tira al caramelo Le ataca con el M Y PIM Con Billo Con Billo De Marras Lo tira para arriba Lo baja ahora Y decide Hacer un level 3 Cuando veáis Que queda un personaje Casi todos los Enders De los combos Van a acabar en el nivel 3 Porque al estar en desventaja numérica Aquí eres el knockdown Directamente No te importa nada más Muy combo aquí Por parte de Sank Yo creo Es hora de activar el Sparking Que haga lo que quiera Pero le ha entrado El 2H Y lo mata Lo mata Lo mata ¡No! Ha fallado Le tenía que dar Tira Sparking Tira porque quiere Quiere matar el muñeco Quiere matar el muñeco Quiere matarle ¡Ay! ¡Ay! Pero tienes Sparking Tienes Sparking Como si mueres En usar el Sparking Es para darle Es como morirte Con barras de super Por favor ¡Ahí estás! ¿Por qué no lo tira? ¡No! Lo quería matar de un confín Pero ha sido muy... Al igual yo Si tengo 7 barras y un muñeco No las tiro todas Ha sido muy egoísta Tenía que haber tirado el Sparking Todo lo que regenera Aunque le hubiera pillado un combo Se lo habría curado Y bueno Se le tira Se le tira Shanks Sin respeto alguno Ha dicho antes Me has tirado con el 2mm Voy con el Superdash Ha entrado un calor Ya la cámara Ya le funciona bien Ha entrado un calor Pero tremendo No, aquí no le tira Super Directamente pasadas en wake up Y esa presa Ha reaccionado muy bien Ha reaccionado muy bien Y aquí el Gohan Y igual se fila No, lo mantiene Esa es el momento Con toda esa barra azul El Gohan Estaba claro que se iba a casa A comer una celda Muy buena ¡Oh! ¡Mierda! ¡Hostia! Ahora Este cruce Que no lo ha visto nadie Del público del torneo A uno de los comentaristas No lo ha visto tampoco Le ha puesto la 17 Muy buena decisión ¿Vale? ¡Qué buena! Esta patada Esta patada Esta patada Que no la comprendo No la entiendo Nada quiero comprender Pero esto Le saldrá muy caro a Shami Le presiona Bien tocado Pero intento confirmarlo al Bani Si lo hice un poco tarde Muy buena Muy buena Eso Para mantener el tiempo posible Pero bueno Goku ya tiene vida Pero se lo quiere guardar Para tener el Kamehame Quiere presionar con el Gohan Y se lo guarda al Goku Es un miembro muy valioso De su equipo Es demasiado Demasiado Es el asiste del juego Y le puede quitar a ese muñeco Iba con desventaja Todo Bu con toda la vida Pero Acaba de perder A uno de los personajes Ahora mismo Están bastante desventajadas Yo creo que lo habría matado Con uno solo de los niveles 1 Pero no No te la juegas Ese personaje si tiene que morir Si ¡Hostia! Adiós Goku No tiene ni que gastar Bueno si Va a tener que gastar barra Pero da igual ¡Gol! Madre amor hermoso Yo me estaba poniendo las manos en la cabeza Pensaba que no entraba Pero la ha liado Por el nivel 1 del Gohan Que es raro ahí de combear O sea Pero la ha liado La ha liado No yo creo que no Yo creo que está hecha a posta ¡Hostia! No tiene que sacar el Kid Buu Ahí está Entra Dime que entra Ha entrado Se lo ha comido entero Tiene rellenar la vida de 18 Toca Toca Muy buenos golpes El Bluto de un 2 Y lo atira al suelo Lo atira al suelo Prefiere hacer el level 1 No hubiese hecho Pero así se cambia el Kid Buu Y mantiene a Gohan Mantiene a Gohan Lo tiene en pared con Kid Buu Ya no Y Esto podría haber sido decisivo Si le llega a baitear eso Habiese sido decisivo Pero queda Al suelo El mejor muñeco del juego Vemos ahí un poco también El uso de las patadas de Shanks Que las está tirando Para mantenerle bloqueando Según se levanta Queda mejor muñeco del juego Ahí está Con un Asis que lo aprovecha De fábula Lo único malo que tiene el adulto Es el Asis Que es un Shornu No tiene nada más de malo ¡Hostia! Shornu Sí, sí, sí Muy buena decisión Muy buena decisión Se lo carga Se lo carga Se lo carga ¡No! No ha fallado Pero le ha entrado Lo quiere al otro Y podría haber matado 18 Mala decisión Mala decisión Ahí está Hard Knockdown De todas maneras Desde fullscreen No tiene 6 Ya se puede hacer Un Low Emity Eso en nivel 3 No, no sé qué era No sé qué era Pero qué mala decisión Están en muy buena situación Pero el Gohan joven Tiene muchísima barra Yo estoy alucinando Con el combate De Tiran Shornu Ahora es tuyo Ahora es tuyo Tiene 7 barras Se muere Por tu padre Mátalo Ahí está Mátalo Que da igual Gasta barras Pétatelo Esta es igualdad de condiciones Tiene todas las barras del mundo Para gastar Y 18 Entra casi sin vida Están los dos a un confer Y un confer ¡Ah, este combo! ¡Ha llegado a Cuenca! ¡Ha llegado a Cuenca! Igual vive de esto No, no, no Lo sabe Sabe que estaba muerto Ha llegado a Cuenca Madre de amor hermoso Remontada, ¿eh? Remontada ¡Huá! 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 Yo tengo ahí ¡Huá, la hora! ¡Huá!